Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Luis, muy feliz y ya lista para comenzar con este tema Así es, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los actores que se transforman para convertirse en otro personaje pero vamos a inclinarnos específicamente en aquellos que utilizan el poder y la magia del maquillaje por una parte para dar el valor precisamente a esos artistas también a quien es bueno con sus pinceles, con sus maquillajes, valga la redundancia convierten a un actor en algo completamente diferente desde otra persona hasta por supuesto monstruos y esos personajes después en otra ocasión hablaremos de aquellos actores también que se transforman pero con su cuerpo y que bueno, suben de peso, bajan de peso, eso, cualquier cosa pero en esta ocasión vamos a abordar y pues valorar el trabajo sobre todo de los maquillistas y bueno, tenemos algunos que son muy reconocidos hay uno en particular que es el que hablaremos al final, que es como el rey de todo eso porque se transforma en cantidad de monstruos y se ubica y lo conocemos por ello ya actualmente sí sabemos su rostro y todo pero al principio pues no porque era cualquier otro monstruo pero muy bien, si te late vamos a empezar con las actrices tenemos un par en nuestra lista y una de ellas es Charlize Theron quien, bueno, para Monster, Charlize Theron, es cierto se convierte gracias al poder del maquillaje en Aileen Wuornos que es una asesina en serie y que bueno, pues, decimos ¿qué te pareció a ti? y que nos puedes platicar de esa transformación de Charlize yo creo que esta es de las primeras transformaciones que como que me acuerdo que no la reconocí hasta después que me dijeron no, pues es esta actriz y yo, ¿qué? no, no se parece a nada y creo que más allá de, obviamente este papel le dio el Oscar a ella y hizo un trabajo excelente actoralmente o sea, sí se metió en su papel pero sí le ayudó muchísimo a romper este esquema de la niña bonita porque justo la tenían como la niña bonita de Hollywood y sí, o sea, es preciosa creo que es de las actrices más bonitas que hay en el planeta entonces, pero como que esto mismo a ella le costaba el tal vez tener papeles un poquito más serios entonces cuando ella justo hace esto sube un poquito de peso bueno, no poquito más o menos mucho pero creo que su trabajo principal fue en la cara porque le ponen prótesis, le ponen pecas le ponen, se pone pupilentes porque pues ella tiene los ojos azules entonces se pone pupilentes de verdad no la reconoce ah, y prótesis de dientes para que los dientes se veieran chuecos y así entonces es un trabajo impresionante yo creo que esta si pones una foto lado a lado super cero reconoces que es de ella y más porque creo que ahorita en la lista vamos a ver pues más transformaciones como más de fantasía o sea, como de personajes de fantasía y este no o sea, es un personaje sacado de la vida real que justo se apega mucho a la imagen de la asesina y creo que eso es un 10 o sea, creo que creo que esta es de las transformaciones que a mí personalmente más me gustan porque sí, no cae tanto en la fantasía es realista pero está super bien hecha o sea, de verdad y creo que pasa y pasan los años porque a veces con los efectos especiales o con el CGS o con todas estas cosas de repente ya cuando pasa el tiempo y vuelves a ver la película ya notas un poquito de que ah, está hecho en computadora o ah y cuando es buen maquillaje yo siempre soy más pro de que sea un buen maquillaje o un buen como disfraz de látex o cosas así porque creo que eso si está bien hecho aunque la película pase, pase, pase no te vas a dar cuenta que está como fabricado ¿no? entonces creo que esto pasa con ella o sea, tú puedes ver esta película ahorita y no te das cuenta que pues no que son prótesis o sea, que son cosas puestas en su cara ¿no? y algo así sucedió una transformación para convertirse en otra persona con Gary Oldman que en general Gary Oldman también adicional a esta película esto que hablaremos ahorita pues tiene también una historia de personajes donde también el maquillaje es importante otro de los principales no es el que abordaremos ahorita pero es Bram Stoker's Drácula por ejemplo pero bueno en esta ocasión es para un personaje de la vida real que también pues le valió muchos premios porque además de una buena actuación tuvo como este apoyo ¿no? de maquillaje y sí al momento de de transformarse en un personaje ellos siempre han comentado que funciona ¿por qué? porque inevitablemente a pesar de todo el trabajo interno que hagas toda tu desde la pues todo el trabajo que se hace actoral ¿no? la pronunciación y todo ese asunto el verse transformados pues obviamente que sí ayuda a despegarte de ti y a ponerte en la piel de este ¿no? sí 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 creo que actualmente te ayuda muchísimo a que pues sí literal que no te veas en el espejo tú que veas el personaje ¿no? sí sí así es y Gary Oldman con es The Hour es cuando se transforma en Winston Churchill ¿no? ajá exactamente sí de hecho aquí creo que es un gran trabajo de maquillaje porque el actor no se parece o sea ponle que acá con Charlize Theron teníamos un poquito de parecido o sea blanca no sé como que pero acá literal no se parecía en nada o sea creo que hasta cuando anunciaron que él lo iba a hacer como que la gente dudó mucho porque sí no se parecía nada aparte está interpretando a un personaje histórico ¿no? entonces como que todo mundo tenemos una referencia de quién era y con el otro pues no o sea con la asesina serial pues sí se podría jugar un poquito más ¿no? pero acá es personaje histórico o sea neta si le modificas algo la gente iba a estar de que no 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 entonces creo que es un gran trabajo porque literal no se parece o sea el actor no se parecía a nada y lo transforman de tal manera que wow se parece muchísimo y aparte pues igual usan prótesis para hacerlo pues más cachetón y más o sea más parecido al personaje pero creo que hicieron como 30 diferentes o sea para que llegaran a ese fue como muchísimo trabajo de los maquillistas y de los especialistas como como en caracterización para que llegaran justo a eso entonces creo que creo que también este es muy muy aplaudible y y sobre todo porque igual pues no reconoces al actor y eso me gusta no sé me gusta que de repente te digan ay ¿a poco él es ese? o sea como que no lo ubiques hasta que ya sepas la referencia como tal ¿no? porque muchas veces es como cuando vas al cine y ves al actor y ya sientes que es ah es este actor y como que hasta ya sabes qué van a hacer y acá siento que no o sea de verdad llegamos al cine y fue como de ok ¿quién es? o sea no no lo ubicabas y eso creo que estuvo padre sí es que como dices creo que lo particular en algunos de esta lista otros quizá no pero es que ya los ubicamos físicamente Gary Oldman Chalisteron la siguiente que hablaremos que es Kate Blanchett entonces ya digo ellos ya muchos de sus papeles los obtienen por eso por el nombre que tienen porque ya ya no tienen ni siquiera que hacer audición el director el productor ya va y los busca porque requiere su trabajo pero al espectador si funciona ¿por qué? como dices a lo mejor ya ubicamos como la tipo de actuación de no sé William Defoe por ejemplo o es más Jennifer Aniston ya sabemos qué es lo que va a hacer Adam Sandler ya sabemos qué es lo que van a hacer porque ya han sido un poco repetitivos en algunos de sus papeles porque así es también ese asunto pues también no es el actor también pone parte de de su personalidad en los personajes inevitablemente pero esto creo que como dices ayuda a que uno como espectador con este tipo de nombres reconocidos pues sí sí funcione ¿no? muy bien Kate Blanchett Kate Blanchett ay la amo creo que a ella no la han reconocido tanto como se merece si sabes o sea creo que es de estas actrices que es una wow o sea magnífica actriz y creo que no está tan reconocida o sea obviamente sí porque si ha ganado o sea el Oscar creo que no sé si lo ganó no con este con manifiesto no ¿verdad? mejor estuvo estuvo nominada también pero sí estuvo nominada sí ajá entonces ¿cómo se dice? pero creo que es estas actrices que es de la época como que y no ha tenido el suficiente valor y es buenísima y de hecho en esta película manifiesto pues interpreta a 13 personajes diferentes que es como el gran trabajo desde que la vemos en un una chava toda tatuada la personalidad como más sexy como esto hasta un hombre totalmente desalineado o sea 13 personajes en una sola película donde ningún personaje se parece al otro o sea sí logras detectar entonces esas 13 transformaciones creo que son magníficas porque obviamente ubicamos esta cara la ubicamos ella muy bien porque aparte físicamente es hermosa pero tiene rasgos muy muy o sea como que no se pierden ¿sí sabes? como rasgos muy específicos de ella entonces al verla transformarse en todo esto y también el trabajo como de oye imagínate hoy te transformamos de esto y luego pásate grabas estas escenas y luego tal vez ese mismo día le tocó grabar de otro personaje entonces vete otra vez a maquillaje vete otra vez a esto entonces sí creo que es un gran trabajo y creo que ella no está tan valorada o al menos eso yo siento creo que no o sea no la tenemos como en el top de actrices como número uno siempre se te vienen antes otras actrices pero ella creo que es muy buena y no la tenemos tan valorada ¿no? como debería de estar sí así es así es tienes mucha razón uno de los bueno sí vamos a a uno de de las películas de de horror más populares de los últimos años fue un éxito inmediato ya lo sabemos que iba a suceder y también había algo en cuestión de su personaje porque el anterior y eso pues había sido sí pues fue un este sí para generaciones y pasaba otra generación y veía esa esa película para televisión y aún así terminaban traumados y todo entonces tenía como mucho 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 peso y después y después llegó este Bill Skazgard uno de de los tantos de esa familia Skazgard y pues sí se transforma él tenía pues no no de muchos de muchos papeles reconocidos creo que lo que antes ubicábamos era también algo de fantasía pero no ni siquiera en cuestión de maquillaje por lo menos con él era cercano que es este la serie de Netflix y bueno ahora llegó para transformarse en este payaso y pues sí digo creo que fue un fue un trabajo muy muy aceptado y además creo que él también puso como en su parte porque ese asunto de los ojos según eso él lo puede hacer ¿no? de que vea un lado y golpea el otro lo del ojo perezoso que es o sea es un es un problema visual que es esta gente que se le va el ojito y lo puede regresar ¿no? o sea entonces él justo cuando hace como la sonrisa justo hace a propósito lo del ojo para que se viera más tenebroso y todo o sea fija la mirada y el ojo perezoso se le va y eso él lo puso o sea fue como un sello de él pero aparte a mí lo que creo que esta película tiene la importancia de haber superado la pasada o sea a mí si me preguntas es mucho mejor la nueva versión mucho mejor creo que el cast de los niños es impecable o sea y el cast de él es muy bueno y creo que me preocupaba él porque el trabajo de payaso eso de la uno de bueno de la primera versión es magnífico creo que él hace la película porque en realidad todos los elementos y los actores adultos y todo esto no me gustan tanto como él y él también hace pues una transformación a su época bien hecha porque pues no había tanta experiencia tal vez en maquillaje y en todo esto entonces ellos tuvieron que romper con el esquema del payaso de eso o sea ahorita el payaso de eso está más reconocido por esta nueva versión que por la viejita ¿no? entonces y aparte se me hace mucho más terror o sea terrorífica creo que creo que ya ves tengo como un dilema porque la segunda parte tanto en el remake como en la viejita se me hacen muy malas o sea ya cuando los adultos van y pelean no me gusta ¿sabes? pero las versiones de cuando son niños creo que son una joya entonces este actor como que se mete mucho en su personaje y aparte tú lo ves en entrevistas y es como súper agradable súper buena gente y como que justo decían los niños cuando los entrevistan de si les dio miedo de todo esto y decían pues sí si había escenas donde sí nos daba miedo entonces era como muy chistoso y luego decían que el actor se acercaba y les decía oye tranquilo soy yo acuérdate que soy yo o sea como que era muy muy humano entonces al interpretar pues un monstruo porque eso es un monstruo es como un monstruo que se que se aparece con tus peores miedos creo que él lo hace muy bien y como que sí choca o sea si ves una foto de esto y esto y tal vez el maquillaje digamos ay es muy sencillo es una carita blanca con esto no tiene prótesis de frente tiene los dientes o sea tiene muchas cosas que que la verdad es están bien hechas para que genere miedo para que con el simple hecho que él se pusiera así y empezara a sonreír te diera miedo entonces creo que y creo que lo superaron porque a partir de eso o sea de la segunda versión todos los disfraces del payaso esos son de esta versión no de la vieja o sea todo el mundo tiene ese disfraz todos los niños salieron disfrazados de eso o sea de ese personaje ¿no? entonces creo que lo hicieron súper bien y creo que es un gran trabajo hablando de los artistas del maquillaje y de los artistas que se encargan de realizar como al personaje como en tal creo que lo hicieron muy bien ¿no? sí sí que digo efectivamente la primera versión que fue de los finales de los 80 creo pues sí para comenzar era un filme para televisión entonces hay muchas restricciones censura y eso que no pueden mostrar aún así se volvió un filme aterrador pero sí pues ahora ya con la apertura de las salas la restricción por la clasificación y todo que les permite expandir más pues sí por supuesto y sí por supuesto Bill supo aprovechar no solamente la oportunidad y el personaje sino el maquillaje el maquillaje para poder con eso potenciar más su actuación aparte sabes que creo que estos personajes como un poquito de fantasía como también sucede tal vez con Harry Potter el villano con Voldemort son personas son personajes que te puedes despegar fácilmente de ellos aunque hayan sido icónicos ¿por qué? porque como ellos no se parecen entonces aunque el personaje sea icónico no los relacionas inmediatamente cuando ves al actor no como tal vez le pasa por ejemplo a Harry Potter a Hermione que en cuanto los ves dices ah es Hermione ni siquiera dices es Emma Watson lo primero que dices es Hermione ¿no? entonces creo que también eso es una como bendición que el personaje esté un poquito disfrazado y que tú estés abajo porque sí te puedes desprender más fácil aunque haya sido un exitazo creo que no le pasa al personaje de Lord Voldemort no le pasa lo que le pasa a los tres niños principales de Harry Potter ¿no? o sea él fácilmente se desprendió del personaje y fue un éxito entonces creo que también estos puntitos extras de maquillaje es lo bueno es que el actor no se parezca y punto sí otro otro de ellos ahora hablando de niños la película que nos hace bueno me hace llorar cada vez que la veo aunque la he visto muchas veces por supuesto que es Jacob Tremblay con Wonder que bueno en esta ocasión es sobre la transformación del rostro la ¿cómo se le mencionó? porque lo que pasa es que quería poner de ejemplo también por los 80 hay una película con Cher que se llama Mask que habla también de su hijo y su hijo también tiene una deformidad una deformidad en el rostro entonces su vida es como muy complicado y todo ese asunto pueden buscar es la enfermedad de Collins creo que se llama Collins la enfermedad y y sí pues trata de un niño que tiene un sí pues la enfermedad de Collins una deformidad y justo aquí lo importante es que el actor que lo interpreta tiene 11 años o sea tú como adulto pues bueno te puedes sentar una hora y media que te maquillan y pues ya sabes que es su chamba este era un niño de 11 años que se tuvo que sentar y estar así mientras lo maquillaban entre dos personas y y todos los días o sea imagínense ir a la filmación un niño no te puedes mover tienes entonces es como un gran trabajo actoral del niño y este niño Jacob es creo que es una gran promesa del cine o sea creo que es un es como a lo que le están tirando Hollywood como que lo tiene muy en la mira porque ha hecho bastantes películas y muy buenas pero esta película es hermosa aparte hace que conectes con el personaje aunque físicamente no no es agradable a la vista ¿no? entonces eso es lo bonito igual y aparte eran prótesis era cansado y pues sí el niño imagínate 11 años y tener que estar sentado una hora y media para que te arreglen todo y creo que lo hicieron muy bien porque aparte no se ve falso o sea porque también tendemos a que cuando tienen que hacer un personaje con algún problema o alguna discapacidad a veces tienden a no verse tan reales entonces como que no lo hicieron muy real como muy cuidado y también creo que siendo muy respetuosos para la historia que se estaba contando ¿no? entonces llega a sobresalir la actuación de este niño más allá de la caracterización que te empapa tanto que lo terminas amando que lo quieres o sea entonces como que guau el trabajo del niño que es como que sobrepasó porque también recordemos que puede ser un arma de doble filo o sea el ponerte una cara un maquillaje si te supera tu actuación no se ve porque pues sí visualmente como tenía prótesis tampoco podía ser tan o sea la expresión no se notaba tan fácil entonces tenía que ser el triple y vuelvo a lo mismo era un niño de 11 años era un niño es bueno es un niño porque no fue hace tanto tiempo pero era un niño de 11 años y aún así como que te transmita con los ojos y con todo porque sí no se podía ver tanto la expresión creo que es hermosa aparte creo que es de nuestras películas favoritas modernas me atrevo a decir ¿no? como más de de estos tiempos modernas digo qué bonita película es qué bien cuidada está y qué bonito que reflejen como la amistad de los niños tal cual como es una escuela sin tanto show de los populares no simplemente niños o sea como un poquito más apegada a la realidad ¿no? siento yo no tanto como en estereotipos pero sí así es así es otro que se transformó en un una bestia literalmente a ese sí no lo vemos el rostro hasta el final pero bueno pues sí también cumple que es Dan Stevens para precisamente la bella y la bestia con alguien que ya mencionamos también Emma Watson hermano hermano tiene maquillaje ahí de este nivel es Dan Dan Stevens el que el que lo hace ¿qué te pareció a ti esa transformación? pues a mí también me gustó mucho este este trabajo porque sí pues vemos una bestia tal cual ¿no? lo que queríamos ver que era la bella y la bestia y aparte de esto hay que realzar el trabajo de que él tuvo que volver a hacer las tomas dos veces o sea una actuando con ellos también se puso como un traje muy grande para también como que generar el espacio que una bestia o sea que el personaje de la bestia ocuparía y todo y aparte tuvo que volver a ir a grabar todas las escenas para que solo le grabaran su cara ¿no? para poder trabajar aparte de con el maquillaje con el con los efectos especiales para poder ver cómo por ejemplo cómo come la sopa cómo hace esto entonces tuvo que hacer todo doble para que el trabajo estuviera hecho y lo feo de esto es que creo que es el personaje menos valorado de la película o sea creo que todo mundo nos acordamos más de de Gastón o de o de cualquiera de los otros elementos de la bella y la bestia menos de la bestia creo que fue como el que menos aunque le pusieron una canción preciosa pero creo que es el que menos brilla y ya viendo todo lo que el actor tuvo que pasar creo que creo que sí es de aplaudirse ¿no? o sea pero tristemente creo que no fue el que más brilló a pesar de que fue el que tuvo que hacer como un doble trabajo desde un principio porque tenía que hacer las escenas no es como los otros personajes que que pues o sea la vela pues simplemente lo grabó una vez y le pusieron su cara en la vela no él sí tuvo que estar caracterizado tuvo que hacer todo doble entonces creo que sí es un gran trabajo y hablando de maquillaje está muy muy bien hecho muy bien logrado sí así es así es y terminamos con pues el rey en ese asunto que se ha convertido en monstruos una y otra vez lo utilizan muchos directores pero uno en particular Guillermo del Toro también ya lo tiene ahí listo para cualquier cosa que se le ocurra que es Doug Jones que sí van a ver ahorita que vamos a vamos a compartirles una foto de él a lo mejor ahorita lo ubican más si ustedes son fans también como nosotros y lo siguen en redes y el ven que publica y todo y comparte pero no pues esos personajes ni al caso porque no él además es contorsionista entonces eso ha ayudado muchísimo a que no solamente más bien a potenciar el trabajo de maquillaje y a él mismo hacer papeles y personajes interesantes porque puede moverse digamos su cuerpo pues mucho más es mucho más flexible que yo por ejemplo que un actor normal sí que un actor normal efectivamente porque es este contorsionista y todo entonces eso creo que que ayuda mucho ¿no? sí creo que él es el rey o sea creo que en un tiempo también Johnny Depp como que competía en esta onda de personajes como raros y estrafalarios y como esto pero sí creo que por ejemplo Johnny Depp se estancó en algún momento llegas a pensar que los personajes son muy parecidos y por ejemplo con él no con él sí hay una transformación de sí tiene una misma línea de que todos son personajes como fantasiosos o sea o monstruos o un fauno o o sea una bestia del agua creo que sí sabemos que su línea es esa y que le gusta manejar esa línea porque también si te fijas él como que visualmente tampoco tiene tan marcado como estos estereotipos de género o sea fácilmente podría fluir como una mujer o un hombre entonces creo que eso también le ayuda bastante sobre todo para interpretar estos personajes como como amorfos o sea como que no tienen en realidad un sexo como tal no están definidos como hombre o mujer pero creo que el trabajo que hizo en la forma del agua es el más demandante para él porque justo era un traje todo de látex todo 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 entonces necesitaba ayuda para ponérselo pero todo ese traje tardaban en ponérselo creo que como una hora entonces a partir de eso ni siquiera podía mandar me manda mensajes de texto ni nada porque el traje no le daba entonces él en todo momento que estuvo digo que también es la experiencia de un actor creo que si eres actor sueñas con hacer esos papeles y creo que no te quejas tanto pero sé que es difícil es difícil ¿no? y aparte agrégale que tenía que tener un arnés para meterlo al agua y hacer todas estas cosas del agua o sea creo que si este es su mayor trabajo y eso que yo soy súper fan del laberinto del fauno creo que me gusta más el laberinto del fauno que la forma del agua pero hablando de si del monstruo o sea de los efectos creo que es un trabajo súper bien hecho y es lo que decíamos en un principio que justo todas estas películas si usan efectos especiales pero no tantos porque aparte recordemos que bueno la última ya tenía más presupuesto pero las primeras que él hizo con Guillermo del Toro pues no tenían tanto presupuesto como otras películas de Hollywood donde le pueden invertir más y aún así hicieron un trabajo muy bueno de maquillaje entonces como que aprovecharon todo eso y aparte de que a Guillermo del Toro pues le gusta más que el personaje sea de maquillaje no tanto de efectos entonces creo que lo hicieron súper bien y creo que ese no sé cómo el vestuario de la forma del agua del monstruo creo que está súper bien hecho o sea porque el látex aparte es súper difícil de manejar entonces creo que creo que él es el rey y creo que se adapta como como que se ayuda mucho de y fluye mucho con con los personajes fantasiosos ¿no? entonces sí él es nuestro número uno de de transformaciones y puede ser una foto con varios personajes de los que ha hecho y de verdad no se parecen en nada sí de hecho su primera película fue justamente con Guillermo fue Mimic y a partir de ahí comenzaron a a llamarlo para otras cintas pero inevitablemente terminaba trabajando de nuevo con Guillermo se convirtió en El Sapien en Hellboy por supuesto en El Haberinto del Fauno que ya ya sabemos que hace ahí al Fauno y al al hombre pálido exacto ahí tiene doble también en Los Cuatro Fantásticos este personaje me encanta o sea no sé por qué este monstruo me fascina me fascina en Los Cuatro Fantásticos fue Silver Surfer también ya ya tuvo también ahí como su su este su protagónico digamos bueno el antagónico pues de de la película y sí digo pues la forma del agua por supuesto es de de los más recientes pero sí ahí está ahí está Doc Jones que también le encanta él y por supuesto que no le gustaría eso no y súper se ve que que justo escoge eso y le encanta trabajar porque como que hasta él sabe o sea creo que como actor también tienes que ubicarte en qué personajes puedes hacer y de ahí explotarles porque digo o sea como él puede jugar a algo muy serio como la forma del agua que 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 en realidad terminó o sea como en un tono más serio a pesar de que era un monstruo sí sabes es como como eso pero él le encanta y él sabe que también su físico por lo mismo que decías le da para hacer esos personajes entonces no todos los los artistas o actores que existen se prestan a estos personajes entonces creo que él lo ha jugado muy bien aparte de que como que es el hijo consentido ¿no? de Guillermo del Toro es su hijo adoptivo entonces lo llama para todo entonces creo que está bien y creo que a él le encanta o sea es un poco como la roca él sabe qué personajes puede hacer y lo está explotando mientras pueda porque yo él sí es como que está súper consciente de que va a llegar un momento en que ya no lo van a llamar porque bueno o sea no quiero decir que es mal actor no creo que es buen actor para lo que él se dedica o sea sus papeles no le exigen más o sea entonces creo que a él le pasa un poco pero a la inversa o sea creo que él es muy bueno y como que él dice yo quiero seguir en este mundo de personajes que me impliquen un esfuerzo más allá de una actuación o sea como que no sólo una buena actuación sino meterme en personajes que no son lo convencional entonces creo que que sí pues a él le encanta y creo que por eso lo pusimos en nuestro número uno sí así es así es pues estos fueron los actores y sus transformaciones antes de irnos le recuerdo que esta semana estamos obsequiando paces pues paces para acudir a Cinépolis para que veas la película que tú quieras el día y horario que tú quieras de lunes a viernes en las salas tradicionales de Cinépolis lo único que tienen que hacer es comentar en cualquiera de estos videos el que vieron de los ya están ya están los anteriores en nuestros archivos el de Superman y Luis nuestro review de Superman y Luis y pues la charla que tuvimos sobre solteros versus en pareja y por supuesto esta de los actores que se transforman en maquillaje lo único que tienen que hacer es eso es comentar y su comentario se convierte en su acceso para el sorteo si tienen más dudas les dejo el link en nuestros posts y también en esta transmisión de nuestro sitio web donde ahí están todas las dudas respecto a la participación y también de cómo van a poder utilizar su pase aquellos que lo ganan que son pasos dobles para que puedan ir acompañados y bueno poco a poco regresemos al cine y eso que pues al paso del tiempo está también llegando como buenos estrenos poco a poco está retomándose eso muy bien pues muchísimas gracias bueno y gracias a Sinapolis muchísimas gracias Flor por este por platicar con nosotros otra semana divertida y todo y pues nos vamos a la siguiente adiós chau